Dije que no me pongan arriba de la cama cosas que están sucias. No, 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 está todo limpio. Pero bueno. ¿Listo? ¿Qué querías hacer? Sí, gracias. Dale, mami. Fuerza. Ah, la parte sucia. Este palo lo traje del cerro de las... No, de las animals, no. Del cerro de San Antonio que nos ayudó a subir y bajar. Y ahora me va a ayudar a sostenerme. ¿Qué vas a hacer? Pará, pará. Vos me digas. Vos filmá porque si me estrello y si muero en el intento va a quedar para siempre. Toma, llévame el polvorín fuera. Dejame ver cómo, dónde apoyo. ¿Qué querés hacer? ¿Por qué querés? Porque necesito llegar allá. Acá. No, Pablo, no. La escalera podría ser, quizás. Bueno, la escalera, no sé. O un... algo, un banco porque no tengo dónde... Ah, a ver, la mesa esa aguanta, ¿no? No. Pero yo hago la mesa, no sé. No, no. No, no. A ver. Traeme la... Traeme algo para pisar, dale. ¿Qué? Un banquito, una escalera, bueno. Ya tiene el banquito.